Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen, que inicie en su semana informándose con Noticiero Hechos. Estamos listos con las noticias más importantes, así que, pues lo invitamos a que se quede con nosotros para actualizarse. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, Roxana, amigos televidentes. Estamos el lunes 21 de febrero, por supuesto, con la información lo más relevante de las últimas horas. Usted lo conocerá en los próximos 60 minutos. Vamos con nuestros titulares. Arrancamos esta entrega informativa hablando acerca que el país se encuentra bajo alerta roja debido al alto número de incendios registrados en los últimos días y se han activado todas las instituciones que forman parte de Protección Civil para evitar que las estadísticas relacionadas a estos siniestros sigan incrementando. Así que ponga atención a la siguiente nota. Veamos. Una alerta roja y estado de emergencia por incendios a nivel nacional fue decretado por el Ministerio de Gobernación luego de que se reportara un incremento en este tipo de siniestros de más del 200% del 1 de enero al 27 de febrero en comparación al año pasado durante este mismo periodo. Tenemos fuertes vientos, estamos en la parte de la quema agrícola, esta mala costumbre de hacer quemas agrícolas, estas malas prácticas de las personas que también trabajan en el campo y hacen alguna fogata por algún motivo, se sale de control, los vientos no están ayudando y sobre todo es que todavía no estamos en los meses más calientes del año. Aún así ya tenemos un incremento de más del 200% con respecto al año pasado. De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, durante este año se han registrado 513 incendios en maleza seca, 73 incendios forestales, 120 incendios estructurales, los cuales han dejado 3 fallecidos y 8 lesionados, 40 incendios en basureros, 56 incendios en vehículos y 20 incendios por cortocircuitos. Las autoridades advierten que quedan prohibidas las quemas forestales y quienes incumplan la medida serán sancionados. Recordemos que no solamente es una sugerencia que nosotros estamos haciendo, sino que vamos desde multas y sanciones desde 5 hasta 25 salarios mínimos. Y todos aquellos agricultores que por una mala práctica causen un incendio van a ser sancionados y van a ser penalizados. Además, el Ministro de Medio Ambiente dijo que los vientos continuarán en los próximos días, por lo que controlar los incendios se vuelve más difícil. Esta semana pues vamos a tener el viento del este, siempre el flujo del este, con estos vientos constantes en todo el país. Estas condiciones se mantienen bastante similares durante toda la semana y este fin de semana, específicamente el día domingo, se está esperando la incursión de un nuevo sistema de vientos norte, es decir, son masas de aire que vienen del norte debido a sistemas de frío que se encuentran en la zona de Estados Unidos y Golfo de México. Y como parte de estas medidas, también se hizo la instalación del Centro de Operaciones de Emergencia, conformado por diferentes instituciones, quienes se mantendrán vigilantes ante esta situación. Con imágenes de José Delgado y Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, la cantidad de incendios reportados ha incrementado en diferentes puntos del país. Cuerpo de bomberos y autoridades gubernamentales contabilizan ya más de 30 emergencias atendidas. Son al menos 32 incendios que se registran en las distintas zonas del país. De estos, cuatro incendios se generaron en basureros, tres en vehículos, un incendio forestal y 24 en maleza. Estos últimos son los que más rápido se propagan, como los ocurridos en Soyapango. El primero de ellos se originó sobre la carretera de Oro a la altura de la ciudadela Don Bosco. El segundo inició en un basurero en Bosques del Río, el cual se extendió a una zona de maleza seca. Según detalles del Jefe de Protección Civil Municipal, las causas también pueden derivar de la quema agrícola en cultivos, que para estas fechas es muy común. Informaron acerca de este incendio, este incendio en un basurero aquí en la residencia Bosques del Río y calle Circunvalación y nos hicimos presentes para extinguirlo. Hay casas cerca, pero ya está aislado el fuego de ahí, cerca de la vivienda. Y lamentablemente muchas personas para realizar cultivos queman así una parte, un área, según ellos están controlados, pero lamentablemente hoy hubo viento y se les descontroló al parecer y ha provocado esto. Ante el incremento de incendios, el ministro de Defensa aseguró que se ha puesto a disposición equipos de la Fuerza Armada para apoyar a los bomberos que requieren de mayor ayuda para sofocar las llamas. El apoyo que estamos dando nosotros al Cuerpo de Bomberos en cuanto a la sofocación de incendios, hemos participado en 111 incendios, de los cuales, de ellos 108, corrijo, de ellos en 11, hemos empleado los medios de la Fuerza Aérea porque son lugares de difícil acceso o la magnitud del incendio es demasiado grande. Las autoridades siguen haciendo énfasis a la población a evitar factores de imprudencia como el arrojar colillas de cigarro cerca de zonas con maleza seca, encender fogatas o algún tipo de llama que pueda generar mayores dimensiones y causar una emergencia. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Cambiamos de tema y ante la entrada en vigencia de la ley Nacer con Cariño, el gobierno ya comenzó la remodelación y la readecuación de las más de 40 unidades de maternidad del país. Esta estrategia pretende mejorar e implementar un nuevo modelo de atención materno-infantil para garantizar el cuido, respeto y la protección de la madre y, por supuesto, del recién nacido. Ahí pudimos observar que estos no eran lugares dignos, que muchos de los techos se encontraban podridos o con hongos y que muchas de las habitaciones no generaban este ambiente cálido y digno que todo salvadoreño y salvadoreña merece para nacer con cariño. Es así como hemos iniciado un proceso de transformación en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Hemos estado trabajando en las 28 maternidades del Ministerio de Salud, en las 12 del Seguro Social y en las 2 del Hospital Militar. Pacientes positivos de COVID-19 en diferentes departamentos del país han comenzado a recibir el nuevo fármaco contra el coronavirus, del cual se espera reduzca las complicaciones en salud que puedan llegarse a tener en hasta un 50%. Monlupiravir es el nuevo medicamento que ya se reparte a la población que tiene una prueba PCR o de antígenos positiva por coronavirus. La medicina ha comenzado a ser repartida en lugares como La Libertad, San Vicente, Cuscatlán y San Salvador, y para el cual se han dispuesto 2.000 repartidores con el fin de agilizar la entrega del nuevo fármaco. De acuerdo al Ministerio de Salud, reduce hasta en un 50% las complicaciones por COVID-19 que enfrentan los pacientes. Para la adquisición de 4 millones de tabletas del nuevo fármaco anti-COVID-19 y la logística para la entrega del mismo, la cartera de salud invirtió 12 millones de dólares. Junto a la entrega del nuevo antiviral, se mantiene la entrega del kit de medicamentos en Caja Azul, que contiene vitaminas y suplementos para tratar algunas sintomatologías en aquellas personas que se considera son pacientes en sospecha de contagio. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Dejeme contarle que Huawei anuncia tres nuevos e innovadores dispositivos. La línea de relojes inteligente Huawei Watch GT3 de 42 y 46 milímetros, que con su tecnología y estilo se convertirán en tu mejor aliado, ya sea en entrenamiento o día a día. Y el Watch GT Runner, ideal para deportistas. También está el Soundjoy, el speaker para interior y exterior que Huawei ha desarrollado con un potente sistema de altavoces de 4 altavoces de dialet. Cuenta con una duración de 26 horas de reproducción, resistente al agua y a la arena. Y también están los FreeBots 4, que son audífonos con cancelación de ruido híbrida de doble micrófono que permite recibir y enviar sonido con limpieza de sonido ambiente. Disponibles en tiendas Huawei Galerías, Kiosco Huawei, Centro Comercial Metro Sur y Metrópolis y tiendas autorizadas. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más. Estos son algunos de los titulares de la edición de mañana de Diario El Salvador. El gobierno invertirá dos millones y medio de dólares para remozar parques recreativos adscritos al Instituto Salvadoreño de Turismo. El país enfrenta la pandemia de COVID-19 de manera integral con vacunación masiva, la distribución del antiviral Monulpiravir y aumento de la capacidad hospitalaria. Como consecuencia del aumento de las tensiones de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, autoridades reportan fuerte aumento en el pre... Mucha atención, no son buenas noticias. El Ministerio de Economía publicó los nuevos precios de referencia en los combustibles en los que se refleja un nuevo aumento de hasta 16 centavos por galón. Por ejemplo, la gasolina super o premium, como usted prefiera llamar, va a incrementar 15 centavos en la zona central y occidental con precios de 4 dólares con 36 y 4 dólares con 37 centavos por galón respectivamente. Ahí lo tenemos en pantalla. En el oriente del país aumentará 16 centavos y su precio llegará a los 4 dólares con 41 centavos. La gasolina regular subirá 15 centavos en las tres zonas del país y el precio estará entre los 4 dólares con 22 y 4 dólares con 26 centavos. El diésel, por su parte, subirá entre 13 y 14 centavos para un precio de entre 3 dólares con 99. ¿Cómo extrañamos esos precios en los que utilizamos la super regular? Y bueno, va a llegar hasta los 4 dólares con 3 centavos en el oriente del país. Es parte de estos incrementos en los precios de los combustibles. Ojo con lo que les voy a decir. Es para los próximos 15 días a partir de mañana. Así que todavía tiene chance hoy por la noche de encontrar los precios de referencia que le compartimos hace 15 días. Un lunes aquí a través de la emisión estelar. Ahí lo tiene vigente desde el 22 de febrero al 7 de marzo. Estos precios son además de referencia, o sea que usted puede encontrarlos más caros incluso. Además, hay dos modalidades para poder colocarle gasolina a su automóvil. Recuerde, está el servicio completo o el autoservicio, ¿verdad? Así que mucho ojo con eso. Y por supuesto, buscar las gasolineras en las que lo encuentre más barato. Son importantes incrementos, nuevamente incrementos y tienen que ver con la situación entre Rusia y Ucrania. Que por cierto, en la sección de internacionales vamos a tener más detalles sobre cómo se encuentra hasta este momento esta situación. Y por supuesto, el papel de Estados Unidos como mediador para evitar un conflicto o una mayor escalada en esta situación que ya nos está afectando hasta acá en El Salvador. Y bueno, ahora nos pasamos a temas de seguridad, porque las autoridades anunciaron una reducción de homicidios de enero hasta la última semana de febrero. Esto comparándose con el año pasado, que se apuntó 54 homicidios más. Los detalles los veremos a continuación. Estamos reduciendo todavía en comparación al año pasado los homicidios. Son las palabras del ministro de Defensa al referirse a la baja de asesinatos en las primeras semanas del 2022. En enero hubo 28 homicidios menos que en el mismo mes del año pasado. En febrero a la fecha se reportan 26 menos que el mismo periodo del 2021. Es decir, desde el primero de enero hasta el día de ayer llevamos 54 homicidios menos respecto a ese mismo periodo del año pasado. Es decir, que estamos reduciendo todavía en comparación al año pasado los homicidios. Sobre las fosas clandestinas en El Paisnal y Nuevo Cuscatlán, el titular de Defensa detalló que están brindando apoyo a la PNC y Fiscalía, con la búsqueda y exhumación de personas que desaparecieron y pueden encontrarse en esos lugares. Del tema también opinan algunas personas. Apoyar a la policía en la parte de seguridad es algo directamente relacionado entre fiscalía y policía, que son los que después de hacer todas las excavaciones también pasan toda esa información al Instituto de Medicina Legal y ellos son los que llevan el avance en este tema. Bueno, realmente aquí la situación, que casi siempre se ha dado esto, pero realmente está fuera de control, así específicamente porque cada quien tiene que estar cuidándose personalmente. Sí, bastante mal porque la verdad que, además la familia que sufre porque ha perdido un familiar, cosas así, verdad. O sea, yo gracias a ellos en mi caso, pues mi familia, ahí bendito Dios, no ha pasado nada y quiero que pase. Hay muchos casos pendientes, verdad, que hay gente, familiares que están llorando por los seres que han perdido en esas desapariciones. ¿Y qué se le puede pedir a las autoridades? Pues que pongan más esmero y que se metan a las montañas porque ahí se esconden esos, verdad, esos criminales. Pues la preocupación más grande sería nuestra vida, verdad. Como somos más jóvenes, somos más arriesgados a que nos pase algo. ¿Qué ustedes solicitan a las autoridades? Pues más seguridad, más apoyo, más que todo para nosotros y para los niños también. Sobre esto, Monroy confirmó que para finales de año se espera que un total de 25.000 elementos se unan a las labores que realiza Fuerza Armada, además de reforzar el Plan Control Territorial. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y la Policía Nacional Civil capturó a José David Andrade por posesión y tenencia de droga. La aprehensión se realizó durante un patrullaje preventivo en la notificación Brisas de Mariona de Cuscatán-Cingo. Según las autoridades, el sujeto ya cuenta con antecedentes por ese mismo delito. Y en otros hechos, más accidentes de tránsito en las carreteras continúan sumándose a las estadísticas. Según fuentes oficiales, las principales causas radican en la distracción al volante, la excesiva velocidad y no respetar las señales de tránsito. Es un accidente de tránsito ocurrido sobre el Boulevard Venezuela a la altura del barrio La Vega. Según testigos en la zona, un vehículo tipo sedán que se conducía hacia San Salvador invadió el carril contrario en el que circulaba un motociclista y otro vehículo, colisionando entre sí. El conductor de la moto resultó con lesiones severas y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el conductor que ocasionó el percance resultó levemente lesionado. Se durmió por el cansancio del trabajo, él no viene ni tomado ni nada, él viene bien, él se durmió el accidente de tránsito. Según nos relatan los testigos oculares, uno de los vehículos se conducía de oriente a poniente, el cual al parecer por descuido invadió el carril contrario, impactando con un motociclista, el cual fue arrojado sobre otro automóvil, el cual también lo impactó y resultando de esa manera con lesiones bastante delicadas. Mientras tanto, en la primera calle Poniente y Avenida Marianela, en el centro de San Salvador, un conductor impactó contra una patrulla de la policía, pero solo se reportaron daños materiales. Además, reportes preliminares indican que todo ocurrió por no respetar el semáforo en rojo. Otro accidente ocurrió en el Boulevard Constitución. Un pick-up volcó luego que fuera rebasado por otro vehículo a excesiva velocidad. A las cinco de la mañana hemos alertado de este accidente de tránsito aquí en la calle Constitución, el calle Alvolcán, el cual hemos venido a verificar y efectivamente hemos encontrado un vehículo volcado con una víctima que se encuentra estable, un poco asustada por el hecho, pero ya fue estabilizado y ahorita solamente están ya en los arreglos que proceden con respecto a este accidente con la autoridad. Según el Viceministerio de Transporte y Entidades de Socorro, factores como distracción al volante, no respetan las señales de tránsito y la excesiva velocidad, son los que encabezan la lista de accidentes en carreteras, por lo que hacen hincapié a las personas a manejar con responsabilidad y evitar una tragedia. Con imágenes de José Delgado, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Y un relator de las Naciones Unidas ha presentado un libro llamado La Edad de la Razón, donde establecen recomendaciones de parte de organismos internacionales para que los estados hagan cumplir los derechos humanos. Y uno de los temas principales en El Salvador es la justicia transaccional. Con recomendaciones en materia de proceso de verdad, enjuiciamiento y castigo de quienes han cometido crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, reparaciones integrales para las víctimas, reformas institucionales para que los hechos no se repitan y procesos de memoria. Esta sería la ruta a seguir en El Salvador para cumplir con una justicia transicional ante los hechos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, de acuerdo con Fabián Salvioli, relator de las Naciones Unidas. Pero creo que algo que no puede esperar es las reparaciones a las víctimas. Hace 40 años que las víctimas están sin recibir reparaciones, a diferencia, por ejemplo, de los veteranos de guerra, que sí tienen reparaciones. Y eso revictimiza a las víctimas. No es lógico que una persona que ha robado algo vaya a preso, lo cual está muy bien, digamos, no estoy diciendo que no, y que quien ha cometido una masacre esté impune. Y eso debe ser entendido por todos los órganos del Estado, fundamentalmente por el Poder Judicial. Además, recomiendan a quienes tengan archivos que ayuden a esclarecer hechos como la masacre del Mozote, que los entreguen para que los culpables paguen por las muertes ocasionadas. Quienes se niegan a brindar información son parte de la comisión del crimen. Y como esos crímenes además no prescriben, mañana pueden ser perseguidos. Incluso si sea dentro del marco de crímenes contra la humanidad, hasta se les puede abrir procesos internacionales en su contra. Así que es mucho mejor que quienes tengan información y sobre todo quienes tengan los archivos, cooperen con la justicia. Al igual que él, Víctor Rodríguez, ex miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace un llamado a la sociedad civil para que exijan el cumplimiento de sus derechos y no se vuelvan a repetir violaciones como las del conflicto armado. Los jóvenes no se acuerdan, no se acuerdan del conflicto armado, no nacieron dentro del marco del conflicto armado. Pero eso no quiere decir que no hay una responsabilidad educativa precisamente para que eso no se repite. Si nosotros no vivimos sobre una dinámica muy básica de elecciones atendidas para que esos errores, que no son errores, son violaciones graves y flagrantes de derechos humanos, no se repitan. Pasar la página de la historia no es una alternativa. Aseguran que organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han hecho una serie de recomendaciones al país, pero que muchas aún no se han cumplido. Las recomendaciones de los casos acumulados de varias mujeres condenadas por temas de aborto, el caso de Enrique Rice, no se han cumplido. Los órganos de derechos humanos no son enemigos del país, como los derechos humanos no son enemigos de la policía. Estos y otros lineamientos para que los estados cumplan con las solicitudes de los organismos internacionales están plasmados en el libro La Edad de la Razón, el cual ya fue presentado en El Salvador. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Varios miembros de la Gran Alianza por la Unidad Nacional abandonaron públicamente sus filas. Se trata de seis personas, entre exalcaldes y concejales del Partido Naranja, que junto con ARENA mostraron su respaldo a Fuerza Solidaria, un movimiento que reúne adeptos de partidos políticos con trayectoria para formalizar un instituto político que competiría en las elecciones del 2024. En otros temas, el Ministerio de Turismo ya se prepara para la ejecución de obras de infraestructura y otros proyectos para seguir impulsando al sector este año. Morena Valdés además detalló el apoyo que brindarán a los pequeños y medianos empresarios. Los detalles en el siguiente reporte. El turismo es el segundo impulso económico al que le apuesta el gobierno y desde ya el Ministerio ya trabaja en la ejecución de los proyectos de infraestructura y según la ministra, parte de la inversión planeada para este año se concentrará en la zona oriental del país. El presidente ya anunciaba, estamos teniendo una planificación y ya vamos a empezar a ejecutar obras con una inversión de más de 100 millones de dólares en donde nos vamos a concentrar precisamente en la zona oriental, con qué proyectos, introducción de agua potable, planta de tratamiento de aguas negras, también vamos a estar trabajando torres de guardavidas, también vamos a estar trabajando capacitaciones porque tenemos que fortalecer nuestro recurso humano. Mientras que en las playas de la Libertad hay proyectos estratégicos con el Ministerio de Obras Públicas que van encaminados a un mejor desarrollo y a la atracción de turistas. También el mirador que tenemos con el Ministerio de Obras Públicas en el Camino Subsidy, tengo entendido que ya se ponía la primera piedra en estos días, también me lo manifestaba el ministro Romeo y además también estamos trabajando para otros diseños de otros miradores que queremos hacer en toda esta zona. Y detalló que el Ministerio de Economía ha puesto a disposición fondos no reembolsables para las empresas turísticas y otros sectores. Además planean la entrega de más fondos en los próximos meses. El 70% de nuestros empresarios son MIPIMES que necesitan liquidez para nuevas inversiones. Ahí estamos trabajando de la mano no solo también con la Carta de Turismo, sino que con Valdezal, Banco Hipotecario, también con el Ministerio de Economía y con CONAMIPRA para poder inyectar más fondos a ellos. Ya vamos a estar anunciando estos fondos. Ahora justamente estamos con fondos no reembolsables con el Ministerio de Economía para apostarle a proyectos que mejoren la calidad de los servicios de los empresarios del sector turístico. Reiteró que con la estrategia del Surf City, El Salvador ha recibido más de 15 millones de dólares en divisas adicionales y para este año se esperan tres eventos internacionales que permitirán seguir aumentando las estadísticas. Son tres torneos. El primero será el del 27 de mayo al 2 de junio. Es el torneo mundial que incluye a todos los juniors. Es el campeonato mundial de junio. El segundo torneo es un torneo que nunca se ha dado en la región. La región es un CT, así se le denomina, de la World Surf League, donde estamos trabajando con, por supuesto, los organizadores para traer a la crema y nata de los surfistas del mundo. Y el tercero lo vamos a hacer por primera vez en nuestra gestión en la zona oriental del país. Este va a ser un torneo latinoamericano en donde vamos a tener a los mejores surfistas de Latinoamérica. Para este año, el Ministerio de Turismo estima la llegada de 1.7 millones de visitantes y 1.500 millones de dólares en ingreso de divisas. Con imágenes de Carlos Gle, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y 46 oficiales de la Dirección General de Migración y Extranjería se sumarán a las labores de emisión de pasaportes en 17 consulados de Estados Unidos. Es el equipo designado por la Dirección General de Migración y Extranjería que apoyará las labores de emisión de pasaportes para los salvadoreños que radican en los Estados Unidos. 46 oficiales totalmente preparados para que nos puedan ayudar en 17 de los 21 consulados que tenemos en Estados Unidos. Sabemos que se acerca también la época de Semana Santa y queremos recibir con los brazos abiertos a todos esos compatriotas que están por visitar nuestro país en las próximas semanas. En esta misión, los 46 oficiales serán desplegados en 17 consulados del país norteamericano y se pretende beneficiar a más de 95.000 con nacionales. ¿Cuáles van a ser los consulados beneficiados? Será Atlanta, Aurora, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Doral, Elizabeth, Las Vegas, Long Island y Manhattan. Los Ángeles y San Francisco, Seattle, Washington, Silver Spring en Maryland y Woodbridge en Virginia. Para llevar a cabo una misión una vez más hacia los Estados Unidos, donde nuestra diáspora reside mayormente. El director de Migración, Ricardo Cucalón, destacó los resultados en la emisión de pasaportes que realizaron en diciembre del año pasado en 13 consulados, como parte del plan de atención de los salvadoreños en el exterior. Decimos como meta entregar 60.000 pasaportes. Es un periodo no mayor a dos meses y medio. Logramos, gracias a Dios, el 95% de ese esfuerzo. Ahora, por instrucción del señor presidente, vamos de nuevo a trabajar conjuntamente con los consulados. Los oficiales estarán apoyando hasta el 29 de abril con el propósito de solventar la necesidad de documentos a los salvadoreños en Estados Unidos. Con imágenes de Carlos Klee, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Para un día sin tos, Pala Grip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Pala Grip Noche Efectivo. Presenta. Para un día sin mocosera, Pala Grip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Pala Grip Noche Efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Para Grip Efectivo, alivio rápido, Pala todos los síntomas de la gripe. Y ahora actualizaremos las temperaturas que se esperan para este día. Martes 22 de febrero. En la zona de occidente, la temperatura máxima alcanzará los 33 grados, con una mínima de 19 grados centígrados. A revisar también en la zona central, porque la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y la mínima será de 18 grados centígrados. Y también hay que revisar en oriente, la temperatura máxima alcanzará los 37 grados y 22 será la temperatura mínima. Este ha sido el pronóstico del tiempo. Gracias a Pala Grip, alivio rápido, Pala todos los síntomas de la gripe. Para un día sin mocosera, Pala Grip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Pala Grip. Y esta es información a esta hora, completamente en vivo, son las 8 de la noche con 58 minutos. Lugar, este es el barrio Modelo, específicamente en una gasolinera, una calle Modelo en la cual está cerrado por parte de la Policía Nacional Civil. Se ha reportado en los últimos minutos un asesinato con arma de fuego. Hay una persona fallecida por arma de fuego en el lugar. Allí podemos observar un pícap que se encuentra en los alrededores. También la Policía Nacional Civil está acordonada la zona, así que mucha precaución si va a circular. Sobre todo porque sabemos que este día muchas personas están buscando las gasolineras. Y esta es una calle de San Salvador, específicamente la del calle que está en la zona de la calle Modelo y la intersección con la calle 15 de septiembre. Así que tenga mucha precaución si usted va a circular por los alrededores. Busque una vía alterna porque está procesando la Policía Nacional Civil la escena. Y por supuesto falta también que llegue a Fiscalía General de la República y Medicina Legal para el respectivo levantamiento de la escena. Y toda la información que puedan recabar. Esta es una información preliminar y es en desarrollo por parte de las autoridades de seguridad en los alrededores. Vamos ahora con los deportes. A nuestra parte muchísimas gracias por habernos acompañado. Pase buenas noches.